¿Te cuesta elegir un tema para tu tesis de contabilidad? No te preocupes más, hoy te revelo mi método de Coupé, que responde a tres preguntas claves. La sigla D, ¿dónde vas a realizar la investigación? ¿En qué empresa o en qué área específica? La sigla U, ¿sobre qué o quiénes pides realizar el estudio? ¿Sobre los empleados? ¿Sobre los proveedores? ¿Sobre quiénes? Y nuevamente, la sigla P, ¿qué tema o problema tiene tu población de estudio? ¿Quizás falta de liquidez? ¿Tal vez gestión ineficiente de los costos? ¿Qué tema o problema tiene? Suma las respuestas a la sigla D, Coupé y obtén rápido y fácil el tema perfecto para tu tesis de contabilidad. Por ejemplo, sigla D, ¿dónde vas a realizar la investigación? Por ejemplo, en la empresa X. Sigla U, ¿sobre qué o quiénes? Sobre los empleados. Finalmente, la sigla P, ¿qué tema o problema tienen estos empleados? Dificultad en la interpretación de los estados financieros. Vamos a sumar la respuesta a la sigla D, Coupé. ¿Y qué obtenemos? Dificultad en la interpretación de los estados financieros de los empleados de la empresa X. ¿Viste qué fácil es? Ahora te invito a ti a probar mi método de Coupé. Sigue mis próximos videos para poder descubrir más secretos para que tú mismo realices y detiendas tu tesis y compartas este material. Si necesitas información para tu tesis, escríbeme en el link de la bio.